Se cumplen dos años de su muerte, de su asesinato. Hablamos de Dayana Zacayán, ella fue una militante por los derechos trans y también por el matrimonio igualitario. Si bien todavía en la justicia investigan su asesinato, su muerte, han realizado un homenaje a sus familiares y amigos. Se cumplen dos años del asesinato de la militante, dirigente, y primera travestia en recibir su DNI con identidad autopercibida de género, Dayana Zacayán. La justicia elevó a juicio oral y procesó a dos acusados por la muerte de 13 puñaladas ocurrida en su domicilio el 11 de octubre del año 2015. En el Congreso, familiares, amigos y representantes de distintas organizaciones reivindicaron sus logros y su lucha para que se reglamente la ley de cupo laboral trans ya sancionada y que se considere su muerte como un travesticidio. Nosotros lo que estamos exigiendo a la justicia y en este pedido de justicia precisamente es que se hable de travesticidio. Nosotros, ¿qué decimos cuando hablamos de travesticidio? Hablamos que hay determinada forma en que las travestis mueren. De hecho, existe un promedio de vida de 35 años. Entonces, ese promedio de vida de 35 años tiene que ver con una violencia estructural que existe desde que la persona decide su identidad de género. ¡Gracias a la Dayana Zacayán! ¡En presente! ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Aplausos!